¿Y esto qué dice? Hoy ya te olvidaste de aquel árbol que marcamos Llevamos los nombres de testigos de aquel árbol Solo en primaveras de sus sombras disfrutamos Llegó el infierno y sus hojas olvidamos Brandoso árbol ya no te olvidas Porque mi nombre grabado está Tengo aquí ingratas de su estampa Se olvidado Brandoso árbol A los dos los engañaron Brandoso árbol ya no te olvidas Porque mi nombre grabado está Pero aquella ingrata de su estampa Si olvidado Brandoso árbol ya no te olvidas 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 Gracias.